Brasil se salvó in extremis y se acerca a octavos de final de Rusia, tras vencer el viernes 2-0 a Costa Rica en San Petersburgo. Los ticos soportaron estoicamente durante 90 minutos el asedio de una caneriña que no encontraba el camino. Hasta que en el minuto 91, Felipe Coutinho logró poner a Brasil en ventaja. Seis minutos después, Neymar puso el 2-0 definitivo, desatando el delirio de los hinchas brasileños. Luego de dos derrotas, Costa Rica terminó así eliminada del Mundial y lejos de su histórica campaña en Brasil 2014, cuando había sorprendido al alcanzar los cuartos de final.